Fue una carrera muy buena, todo se prestó, los días anteriores tuvimos muy buenas carreras, que eso nos dio margen para que pudiera salir una marca así. La verdad es que también fue las competidoras, todas corrimos muy fuerte, entonces pues fueron las condiciones perfectas para que se diera esto. Hábleme de la estrategia que siguió en esta ocasión. Realmente íbamos, teníamos que salir con todo para que no nos quitaran la compensación. Mis compañeras son muy rápidas en las primeras partes, tengo que aprovechar eso yo de ellas y luego aprovechar lo mío que es mi cierre, entonces pues esa fue la estrategia que seguimos y gracias a Dios se dio bien. Y luego muy cerca también de estar en el ámbito internacional con ese tipo de marcas. Ya la marca es para Mundial Universitario, nos pedían 23-41 con el 34, ¿verdad? Con eso estamos dentro del Mundial Universitario. Y evidentemente pues no es no más de usted, su equipo como siempre lo hace usted, ¿no? Seré muy agradecida. La verdad es que estoy agradecidísima, tengo un equipo multidisciplinario, tengo nutrióloga, tengo que es la doctora Marcela Vergara, mi fisioterapeuta que es Marco Castillo del FisioCenter, mi entrenador Iván Salcedo, el rector, el gringo, mi familia, mis papás, mi novio, mis amigos. Claro, es que los medios de comunicación que también son imprescindibles para que uno pueda transmitir al público lo que realiza en la pista y que estoy más que contenta. Gracias.